Vamos al reporte desde Iscaniché, nuestro corresponsal Santiago Botón con más detalles y nos amplía a esta hora. Adelante, Santiago. Pobladores de las comunidades mayas del departamento de Zololá retomaron las protestas en al menos cuatro puntos de la carretera interamericana que comunica la capital guatemalteca con el occidente del país y carreteras conexas al departamento de Quiché. Este último por agrupaciones sociales de aquella región, quienes continúan exigiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchichi, de Cintia Monterroso y del juez Freddy Orellana, quienes son señalados de atentar en contra de la democracia guatemalteca en el contexto electoral. Esto paralelamente al plantón que continúa en las afueras del Ministerio Público en el barrio Gerona de Zona 1 de Ciudad de Guatemala, en donde permanecen la Junta Directiva de los 48 cantones, quienes son asistidos también por representantes territoriales de las distintas comunidades de la región de Guatemala. Esto después de que levantaran el paro nacional desde el 20 de octubre, cuando se conmemoró el Día de la Revolución Guatemalteca. Bien, gracias a nuestro compañero de labores desde Guatemala.